Presentamos la novena edición de la Milla Solidaria de la Huertecica y lo hacemos, como no puede ser de otra forma, pues con todos los que hacen realidad esta prueba, con la Dirección General de Deportes, con la Concejalá de Bienestar Social y con los amigos de la Huertecica, que son los que en primera instancia más se calientan la cabeza con esta prueba. Yo diré que la prueba tiene como tres distancias, un cuarto de milla, un medio de milla y una milla y que la característica que tiene es que es la única prueba de una milla que se realiza en Cartagena. Hace algunos años, cuando concebimos esta prueba deportiva, buscamos esa diferenciación, que no hubiera ninguna prueba deportiva de estas características y la única que perdura en el tiempo y que se realiza con distancia de una milla es la milla de la Huertecica. Para la Huertecica esta prueba es algo entrañable. Nos planteamos desde la Huertecica hacer actuaciones que tuvieran que ver con la cultura y el deporte porque estamos convencidos que para salir de las adiciones, para que se normalice una persona, tiene que entrar en ver, en posicionarse entre la cultura y entre el deporte de otra forma. El deporte es la mejor prevención que hay de las adiciones. Y siempre nos planteamos que sean actividades que tengan que ver con el entorno donde se está, en la ciudad donde se está, donde sea una propuesta, como decía, de ocio y tiempo libre. Y ese fue el inicio de la milla, una prueba corta donde pueden participar todos, donde hay competición, pero también puede ser que es lo que pretendemos, que haya su competición, pero que sea un día de familia. Invitaros a que participéis, a que paséis el próximo día 27. Desde las 9 y media hasta las 2 aproximadamente estaremos en el pabellón de deporte, en el Palacio de Deportes, y como se dice, en frente del Eroski. Y allí tendremos actividades para todo el mundo, para niños, para mayores, para juniors, para jóvenes. Y invitaros a que os inscribáis en la huertecica.com, aparece la inscripción. Bien, es cierto que ayudar a aquellos que ayudan a los demás es lo más maravilloso que alguien puede llevar a cabo. Por lo tanto, tengo muy claro que ante la llamada de Diego, de los dos Diegos, para que la Dirección General de Deportes del Gobierno de la región esté presente, pues nosotros ya se hizo antes y lo vamos a seguir haciendo en este momento. Para nosotros, este evento popular es un evento que reúne a las familias en torno al deporte, a la actividad física, a de verdad reincidir en esa gran misión que tenemos todos, porque estamos convencidos de ello, de que a través del deporte podemos ayudar a muchísimas personas a salir de aquellos baches por los que atraviesan. Por lo tanto, para nosotros desde Deportes es una muy buena noticia que esta carrera, que el año pasado se tuvo que hacer de manera online, vuelva a la presencialidad, vuelva dentro de ese entorno de la Ciudad Europea del Deporte, Cartagena 2022. ¡Gracias!